Paz Padilla se ha embarcado en una nueva aventura. En esta ocasión se trata de un hecho que tiene un plus a lo laboral. Sucede que la presentadora está inmersa en un programa con el que visitará nuevos países del mundo con cada entrega y lo hará ni más ni menos que con su hija Ana Ferrer. Este fin de semana antes de que comience la entrega del nuevo programa Paz Padilla ha brindado detalles de lo que se verá en pantalla. Lo hizo en el plato de fiesta en donde también se ha sincerado cómo ha mejorado la relación con su hija gracias a este proyecto laboral compartido. Hemos sentido muchas conversaciones de fin de día en las que he descubierto otra Ana. Ha comentado en este punto que pueda viajar con Ana Ferrer es algo que Paz destaca por sobre todas las cosas, dado que no es habitual que se dé esta situación. Los padres no viajan con los hijos. Yo quiero que este programa sirva de eso.